Luz disfrutando el embalse del río Cañaralejo Uy, ese parece una pirinela del JJ, ve Vea Luz, haga este que va a ser el JJ, hágale, ve JJ, hágale, rápido No, ese JJ es un, uy, esto es una licuadora de JJ, hágale, a ver Luz la va a hacer, Luz la va a repetir, la que hizo JJ De ganaste a Luz Si, lo voy a decir y te doy una ruta Pero, yo no sé, no sé